Oh, no lo hagas, güey. Ah, no lo hizo. Ahí viene. Pero como que tiene lag ese sujeto, ¿no? ¡No manches! Le voy a poner obra maestra a esta cosa. No, no puede ser. ¡No! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¿Para qué quería al maldito huyido de luna si puedo tener esta cosa acá con Zabala? ¡No, no manches! Estoy bien emocionado, Dudes, porque me salió un excelente rol en mi revólver del servicio. La primera ventaja se llama... La primera ventaja se llama... ¡Disparo rápido! Con ella, al hacer disparos de precisión, puedes recargar un poco más rápido. Y la segunda ventaja, Dudes, es cargador mortal. Con ella, si recargas después de hacer una baja, tienes daño extra en el siguiente cargador. Entonces, las dos ventajas se van a complementar una a otra, ¿no? Muy bien. Mira, rapid hit. Ok. Eh, más o menos. ¡Oh! ¡Uy, wey! ¡Mamas! ¡No, mamón! ¡No puede ser! ¡Oh, vamos, Dudes! Mira, tengo Kill Clip. Muy bien. ¡Changos, monos! Nos van a agarrar heavy. ¡Ay, no! ¡Nani! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, bitch! Los mataron. ¡Uy, wey! Bueno, aquí sale alguien. ¡Uy, wey! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ay, wey! Luego agarramos a este, wey. ¡No mames! ¿Por qué me dio a mí? ¡Uy, este wey! Ya se le acabó. ¡Uy! Dime que ya se le acabó. ¡Ah, muy bien! Ya, ya se le acabó. ¡Ah! ¡No manches! Se me acabó el amo, wey. ¡Changos, monos! ¡Que muera, que muera! Eh, mejor disparar. ¿Qué onda? Bueno, a ver. Tengo, ahora sí, Kill Clip. ¡Ah, ja, ja, bitch! ¡No! ¡Oh, vamos! ¡Ah, buena granada! Muy bien, Dudes. Muy bien. Con todo, va, Pum. No, o sea, que el wey estaba súper débil. Mira, aquí va a salir alguien. ¡Ah, ja, bitch! ¡Oh! Mira, muy bien, Dudes. Muy bien. Ahora. Muy bien. Ahora. ¿Había un wey ahí o no? ¡Oh, muy bien, cabrones! ¡Ah, ja, ja, ja! Muy bien. ¡Ah, ya se me acabó el Rapid Hit! ¿En dónde está este wey? ¡Ah, ya te vi! ¡Ah, ja, ja, bitch! ¡Ah! ¡Changos, monos, wey! Tenía Heavy. ¡Ah! Aquí hay alguien. ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ah, ya se me acabó el Rapid Hit! ¡Ah! 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 ¿Dónde? ¡Ah! 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 ¡Ay, wey! ¡Muy buena, wey! ¡Muy buena, wey! ¡Ah, ja, ja! ¡Muy mala, bitch! ¡Muy bien! ¡Rápido! ¡Te la pelas, perra! ¡Oh, ya vamos ganando! ¡Excelente! ¡Gracias, Revolver! ¡Muy bien! ¡Changos, monos! ¡Muy bien! ¡Ah, perro! ¡Ay, wey! ¡Oh! ¡Mira, ya tengo una racha de 10! Pero aquí va a llegar este güey ¡Ay, wey! ¿Qué me dio? ¡No manches! Cuidado, papus ¡Muy bien, dude! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Nee! ¡No! Yo digo que no Yo digo que no Seas mamón ¡Eh! ¿Qué onda con estas grandes? Con estos spawns, Benji Ya habíamos quedado ¿No? Que son pendejadas Aquí, dudes Vengan conmigo Plugs ¡Muy bien! Ya, a huevo que sale alguien Mira ¡Muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! ¡Chingas! ¡Muy bien! ¡No, no, no, no! ¡No se te ocurra, güey! ¡Muy bien! ¡Chingas! ¡Oh, muy bien! Mira, creo que aquí viene alguien ¡Changos, bonos! ¡No, no! ¡Oh, güey! ¡Gracias, teammate! Voy a sentar a ver quién se muere Nadie, neta ¡Oh, rayos! Muy bien Gracias por asomarte, bitch ¡Oh! ¡Órale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Allá! ¡Oh, muy bien! ¡No inventen! ¡No, no inventen! ¡Está súper genial! ¡Oh, no! ¡Lo hagas, güey! ¡Ah! ¡No lo hizo! ¡Ahí viene! ¡Voy, como que tiene lag ese sujeto, ¿no? ¡No manches! Le voy a poner obra maestra a esta cosa ¡No, no puede ser! ¡No! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¿Para qué quería el maldito huyido de luna si puedo tener esta cosa acá con Zabala? ¡No, no manches! Nada, no es cierto el huyido es mejor como 30 mil veces porque necesitas hacer una baja, ¿no? ¡Oh, rápido! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, mames, güey! ¡Qué frágil eres con este pinche súper! ¡No puede ser! ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No! 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 ¡Pinche madre, güey! ¡A ver! ¡Híjole! ¡No, hombre! ¡Qué pasados de verga! Bueno, yo lo maté ¡Ya vamos perdiendo, güey! ¡Qué pedo! Mira, a ver, mira, es más ¡Ahí! ¡Oh, demonios! ¡Muere! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, asómese alguien el más pendejo que se asome Mi teammate sí, güey es de nivel 20, ¿verdad? ¡Míralo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Cállese, perro! ¡No mames, güey! ¡En serio! ¡Ay, güey! ¡Muy buena teammates! ¡Muy bien! ¡No mames, güey! ¡Chingado! ¡Muy bien! Nadie viene Muy bien, dudes Mira, voy a poner una granada ¡Ahí! ¡Ah, no manches! Yo pensé que iba a quedar en la pared o no en el piso ¡Pendés! Bueno, a ver vamos a agarrar a ese güey ¡Je, je! ¡Robadiki! ¡No, baby! ¡Ven! ¡Muy bien! Mira, sí alcancé ese rapid hit ¡Ven, bitch! ¡Wey! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mame! Muy bien Ahora sí Allá ¡Ah, güey! ¡Ay, güey! ¡Chingados! Mira, ahí ¡No! ¡Chingado! Apenas me iba a divertir ¡Sí! Métete en tus malditos asuntos Muy bien ¡Qué bueno que te mataron! ¡Vamos, dudes! Muy bien Me gusta mucho que recargue tan rápido en serio ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Te la pelas, bitch! ¡Muy bien! Se murió ¡Eh, teammate! ¿Qué pedo contigo, cabrón? ¡Vamos, dudes! Muy bien ¡Eh! ¡Jeje! En la colota ¡Jeje! Mira, ya hay alguien ¡No, mames! ¡Oh, buena, buena, buena! Muy bien ¡Rápido, recarga! ¡Rápido! ¡Ay! Es que sin rapid hit se tarda muchísimo, ¿verdad? Mira, ahí voy a poner una granaduki ¡Jeje! ¡No, no, 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 no! Muy bien ¡No, malación! Bueno, ok ¡Ay, gracias! Quería agarrar a ese güey Muy bien ¡Oh, muy bien! Muy, muy bien ¡Ah, sí, perro! ¡Ah, sí le di! ¡Guau! Puede ser una granada muy buena ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Oh, te la has pelado! Muy, muy rico Muy bien Necesito recargar rápido Ahora sí, perro ¡Changos, güey! Salieron los dos y mi teammate fue a esconderse como el pussy que es Hola ¿Cómo están? ¿Cómo, güey? Salúdame ¡Jejeje! Gracias ¿Listo para que te parta la madre? Changos, monos ¡Oh, jo, jo! ¡Ah, tú y tu reclusa, bitch! Y luego voy a agarrar a este güey Changos, monos ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Te dije que no Y luego aquí ¡No! ¡Oh, mames, güey! ¿Qué pedo? ¿En serio no le dio de ahí? ¡Oh, jo, jo! ¡Muy bien! Bueno, dudes Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video Me encantó este rol de verdad Miren lo que puede hacer esta madre No, 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 no Increíble A ver Bueno, le repito el rol Este, disparo rápido ¡Ah! Es disparo rápido con cargador mortal Y espero que les haya gustado el video Muchas gracias por suscribirse Gracias por darle me gusta y compartirlo Y dudes Espero verlos muy pronto Cuídense mucho ¡Bye!